Ahora es tiempo de mostrarte, es tiempo de encender la llama y bajar a los dioses del sonido Es hora de ponerle música a tanto silencio La mano arriba el fin de semana llego, acabo la previa que arranque el vacilo Está por comenzar El creador de este poderoso sistema de música y diversión Ya, ya, está listo Está listo Estás a punto de vivir El mejor espectáculo de luces y sonido Bocinas a su máximo nivel A la izquierda A la derecha Sonido activado Ya estás listo Aquí y ahora te presentamos todo el mix de DJ PENDES ¡Gracias! 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 ¡Gracias!